Justamente a un lado de uno de los denominados pulmones de la ciudad, donde los árboles y la belleza del parque La Encantada se unen para ofrecer aire fresco a la ciudad, se encuentra una realidad llena de basura y maleza. Como si se tratara de un cementerio de mascotas, se puede encontrar con cadáveres de animales como perros, gatos y hasta ratas, los cuales provocan aromas insoportables para los vecinos del lugar. En ocasiones el olor es tan fuerte que llega incluso a las personas que acuden a realizar ejercicio al parque. En la calle Paseo La Encantada se encuentra esta jardinera llena de maleza, que a su vez es un hábitat propicio para la fauna nociva, que aunada a los animales muertos representa un foco de infección. Asimismo el equipo de NDR Medios de Comunicación, al realizar el recorrido por el lugar, logró captar escombro y basura que al parecer abandonan algunos vecinos como si se tratara de un relleno sanitario. Vecinos denunciaron que han presentado el reporte en la presidencia municipal de Zacatecas, sin embargo las autoridades han hecho caso omiso. Con imágenes de Manuel Bautista, Claudio Montezuca, NTR Televisión.